Flote las flores Flote mi amor Vente conmigo y dame tu amor Flote las flores Flote mi amor Vente conmigo y dame tu amor Si te preguntan si te amo yo Pronto contesta y dices que no Si te preguntan si te amo yo Pronto contesta y dices que no Duerme siempre mi vida La duendía de mis amores Y ven, y ven Flote las flores Ven a hacerme feliz Yo fui a tu casa y no te di ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Yo fui a tu casa y no te di ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Si te preguntan si te amo yo Pronto contesta y dices que no Si te preguntan si te amo yo Pronto contesta y dices que no Duerme siempre mi vida La duendía de mis amores Y ven, y ven Flote las flores Ven a hacerme feliz La duendía de mis amores I'm loving, I'm loving I'm loving to see Nari